A 70 años del primer Congreso Nacional de Filosofía para transformar presente y futuro. Tenemos que distinguir entre la alta política, que es la búsqueda del bien común de la nación y de la humanidad, de la política de los partidos. Entonces la religión no tiene que meterse en política partidista, porque justo partido, bueno, es una parte, representa una parte, pero en cambio la alta política que busca el bien común de todos y de cada uno, es decir, son las grandes ideales de la nación, la justicia, la paz, pero no en abstracto, porque claro, en abstracto todos estamos de acuerdo. Más información en congresonacionaldefilosofía.org